...global guiado a través de satélites. Y prisión de 12 a 36 meses contra la discriminación racial busca un proyecto que cursa en la Cámara de Representantes. También propone prisión de 96 a 180 meses a quien difunda ideas o doctrinas que promuevan o justifiquen el genocidio cometido en cualquier época o lugar. Mi jefe inmediato me llamó y me dijo, qué pena, pero es que el personal no se va a dejar dirigir por una persona de su color. Casos como estos son muy comunes y se repiten constantemente en las calles. Por ello, en la Cámara de Representantes se radicó un proyecto que pretende aumentar las penas de prisión contra la discriminación racial. Serían aquellas personas que restringan derechos de personas por su color, por su sexo, que lo hagan en establecimientos públicos. Serán circunstancias de agravación punitiva que sean por parte de un funcionario público, que no le permitan el acceso a la educación o el acceso laboral a una persona. El proyecto se presentó luego de una serie de investigaciones. Aparece uno de los requisitos, es un NN, y investigando encontramos que NN es no negro. La iniciativa también incluye personas de etnias, religión, nacionalidad, sexo y orientación sexual. Aquella persona que lo cometa tendrá el beneficio de la descarcelación, pero le generará un antecedente. La iniciativa está en cuarto debate y cuenta con el apoyo de la presidencia. Hacemos una corta pausa en Capital Noticias y ya regresamos.